¿Qué es la multifunción? Esto nos lleva a que todo club tiene que tener una estructura organizativa. Tenéis que tener muy claro dónde estáis y como club es muy importante saber esa estructura organizativa. Para conocer la estructura organizativa de vuestro proyecto tenéis que en primer lugar plantearos lo que yo le llamo la regla cero. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los recursos? Una vez que sabemos los objetivos y los recursos que tengamos montamos nuestra estructura organizativa. Esto sirve como entrenadores, como directores deportivos, como presidentes, saber en todo momento cuál es vuestra realidad, cuáles son vuestros objetivos. La estructura organizativa es fundamental para exigir responsabilidad. Porque en este mundo en el que nos movemos es muy complicado esa irresponsabilidad. Si tú estás echándome una mano porque eres amigo mío en el club y estás de entrenador del infantil, pero tú no cobras. Porque yo creo que no, ¿para qué va a cobrar si me está echando una mano? El cumpleaños de tu mujer, mira que no puedo ir al partido que... La comunión de tu sobrina, el cumpleaños de tu hermano, el cumpleaños de... Eso hay que quitarlo. Pero sea un club base o sea un club élite. Importantísimo exigir esa responsabilidad. Nos vamos a ir a la deportiva que es la nuestra. Dentro de la deportiva hay club que tienen la cantera, una sección profesional, siempre debajo del director deportivo y luego los tres departamentos. Captación, formación y análisis. Más o menos esto es un club con una estructura moderna. Y para esto no hace falta ser el Betis o el Sevilla. No hace falta tener mucho dinero, es tener organización. ¿De acuerdo? Dentro de cada departamento habrá un analista. El analista de captación, el analista de formación y el analista deportivo. Siempre bajo el parámetro del director deportivo. Esto ya os digo, en cualquier tipo de proyecto estoy seguro que tenéis cabida. Gracias. 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 Gracias.